Ahora estoy mejor, porque ya no sufro por tenerte que buscar Se acabó tu tiempo, yo no te voy a llamar Vente a la chingada, ya no te voy a llorar Porque no te importó, que yo lo daba todo por mantenerte feliz Los besos no bastaron, rezos que tanto te di Y tú como si nada solo te reiste de mí A que suerte yo me cargo con todas, termino mal la misma historia de siempre Hoy me voy a emborrachar pa' olvidar que estoy dolido Pa' olvidar que no he comido pa' olvidarte solo a ti Porque me dejaste jodido en un rincón Me quedé por un rato extrañando tu calor Cuando tú me abrazabas me hacía sentir mejor Y ahorita nada vale que me des tu corazón Ve que no vales la pena, ando tomando pa' olvidarte nena Pa' que se te quite otra ya me llena Tú ya no me gustas, ella está más buena Y ando tomando macizo cerveza Ya no me llames, sal de mi cabeza Yo no soy un santo y muchas me rezan Vete a la chingada, ya no me interesas Y ahora estoy mejor Porque ya no sufro por tenerte que buscar Se acabó tu tiempo y yo no te voy a llamar Vete a la chingada, ya no te voy a llorar Porque no te importó Que yo lo daba todo por mantenerte feliz Los besos no bastaron, esos que tanto te di Y tú como si nada solo te reíste de mí Te fuiste y no te extrañé Volviste ya para qué Te vuelvo a esperar y para qué rogar Deja de llamar, no voy a contestarte Deseo que te vaya bien Aquí yo la paso al cien No tengo la mínima intención de recuperarte La letra contigo pasó La relación fue un fracaso El amor estaba escaso Cero besos, cero abrazos Ahora resulta Que sin mí no sabes vivir Relax, no te vas a morir Busca otro pendejo pa' echarle la culpa Deja de decir, lo siento Ya no te creo, tu arrepentimiento Llegaste con mis sentimientos Deja de hacerme perder tiempo Creías que era yo a tu principio azul Por eso esto es lo mejor Porque ya no sufro por tenerte que buscar Se acabó tu tiempo Se acabó tu tiempo Yo no te voy a llamar Vete a la chingada Ya no te voy a llorar Porque no te importó Que yo lo daba todo Por mantenerte feliz Los besos no bastaron Estos que tanto te di Y tú como si nada Solo te reiste de mí Así nomás compa Karim Arriba San Luis y Río Colorado Sonora viejo Arriba la H Oye Excelente papá Arriba la H